Otras acciones como las que hacemos en el estado de Guerrero para erradicar la situación de violencia contra niñas y mujeres y particularmente el matrimonio forzado o ese instrumento que es iniciativa de la señora gobernadora de Guerrero con el que estamos acompañando el protocolo de búsqueda para el protocolo de violeta que es un protocolo de búsqueda para niñas, adolescentes y mujeres que a la fecha tiene una eficacia del 94 por ciento en encontrar a 95 mujeres que habían sido reportadas como desaparecidas.